La palabra de hoy es Efraín, Ezequiel capítulo 37 verso 16. Efraín del hebreo Efrayín significa doble fructificación o fecundo o doble fertilidad. También tiene que ver con tierra de las frutas o semejante a un siervo o becerro. Efraín era el segundo hijo de José, hijo de Jacob. Aunque menor que Manasés, Efraín recibió preeminencia sobre su hermano en las bendiciones de su abuelo, Jacob, quien declaró que estos dos nietos serían conocidos como herederos de él e indicó la posición superior de los descendientes de Efraín. Génesis capítulo 48. Aunque su antepasado Efraín solo era nieto de Jacob, sus descendientes y los descendientes de su hermano Manasés siempre fueron tratados por los israelitas como dos tribus separadas e iguales en rango a las que descendían directamente de los hijos de Jacob. Durante la peregrinación por el desierto, la tribu de Efraín era una de las más pequeñas, pero aumentó rápidamente en importancia después de la conquista de Canaán, probablemente a causa de la influencia de Josué, quien era de la tribu de Efraín y lo confirma la herencia que recibió en la tribu de Efraín. En esta distribución de la tierra prometida, Efraín recibió un territorio que estaba entre Benjamín y Manasés. Por lo tanto, esta es la historia detrás del nombre de Efraín. Que Dios también a nosotros nos añada una doble fructificación. Dios te bendiga.